¿Te coge usted, profesor, si a gusto de lo bueno o no? ¿No es usted? ¿No es usted? Ah, se coge a huella, por ejemplo, es especial para mate. ¿Pero? Porque se usó a la oporase, a ni modo. Pero, la menta, la boldo, relajante. La digestiva, ¿eh? La digestiva. Sí, señor. ¿Era el cató el mojín de calve? Sí, señor. ¿Acaso pico de ayayapoy menta, la boldo, y la ayayapoy té? ¿Té? ¿Y cató? ¿No? ¿Haguerungo o huerungo alco iri? Sí. ¿Qué yo guajate y moza? Ah, cierto. Línea de té, ¿oí? Ah. Verde, rojo y negro. ¿Y año entende? ¿Ya? Nahani. No, no, no. ¿Qué es el moja? Me cuento. ¿Esta opecha, güey? Muy chivina, muy chivina. ¿Amoigiedita, oto Ramón? ¿Pero cierto la heredad? ¿Año té, ope? ¿La verdad? ¿Ya esa? ¿La verdad? La línea de té, ope, ¿a? Sí, señor. ¿Ya ha, voy? ¿Ya? ¿Ya, ya? ¿Eña entregaba? ¿Eña entregaba el producto? No, no sé. ¿Nanía entregaba el producto? ¿A lo mejor? ¿Va? ¿Esta opecha también? ¿La línea de té, ope, verde, rojo, ope, negro? Sí, señor. ¿Pero allá por aquí? ¿Ya, ya, ya? ¿No hay ni chene hoy? ¿De esta opecha? ¿Y opecha? ¿La y catómea a jupita? Sí. ¿De la mañana? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, ya, ya? ¿Ya? 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 ¿Necesitamos a jupita, profesor? Tambá, ¿era él ese, Fernando? No, ¿la yutila no tenemos? ¿No? ¿Era no, la yutila, ope? ¿Je le? No. Pepe, te voy a decir, ya? ¿Porque, de coherá otro lado la conversación? Pero bueno. ¿Era ese, a ver? Sí, señor. ¿Qué calidad? ¿Qué cantidad de producto? ¿Operé? Sí, señor. Es verdad. ¿Qué? ¿Ya? ¿De qué consisting de que yo? ¿Y le acuerdo, opechito? la línea de todo para la salud del pueblo para diferentes ámbitos área de cocina área de desayuno de merienda área de tereré de todo para la mañana a un bomba a po paraguayo que era importante de ome de trabajo en el artista pero si se no no te caerá amor ya es súper pocaña na sí señor un copiazo y cómo yo voy a seguir entonces hoy yo voy a seguir entonces cuando te digo vecina la familia paraguaya y una familia triunfadora sino a toda la familia paraguaya una empresa familiar orgullosamente paraguaya y hoy profesores y cuando creces a huevo crece ya es súper arco iris porque de forma parte del grupo arco iris pt y nueva empresa agroalimentos sociedad anónima la pedaza agroalimentos para su producto santo remedio del grupo arco y bros o crece a que te harás esa cual tepe santo remedio pues de la naturaleza de la naturaleza a tus manos y brosa por la domina y ande la acción y ande bolsillo pt y pico la santo remedio un buen es con su nombre a opresión en don óscar ortega te oye esa bueno es ahí no es amigo ya en el tema de ir a escogó algún tema se preparaba Y ahora, ¿cuál es el tema de la historia 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 de la historia? Mi canción atispiraba a J.E.N.O. Música 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 y don cristino va de monjes y otros amigos de los de antes pero y 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 formación continua formación continua porque tengo otro tipo de formación carrera de grado de la carrera de grado sí señor de grado en la universidad de la universidad de la escuela colegio universidad unidad de formación continua formación en servicio para otras cosas las instituciones públicas hablo de capacitar funcionarios fuera por un lado sí señor tecnicaturas y así de jera oficios fuera o país o país o país o miami mando medio tecnicatura comía mínimo dos años técnico en tal cosa la clases de institución pero sí señor o ya es súper oye capacita y que hija al mismo tiempo o práctica y por este arango oye que éramos la estudiante cuera la universidad de la doctor la ingeniería la arquitecto pero que está ahí te leían después de la trabajo la es muy importante pero en el certificado cuando hay una mamá muve de la escuela de la capacidad de la la familia papá te Tiempo de acercamiento familiar. Sí, señor. Un mío, íbamos a ver. Hoy llega un jaúr seco a este Navidad. Anda, hay que a tú ya regalado. Mía, pede. Bueno, ¿verdad? Ya regalata. En imagen. Sí, señor. Ya voy a poeta. A ver, y su pecuera. En los contactos digitales. Ya un pecuera. Exportación. O ya aportaba arcoiris. Para, Pepe, pero esa es la cama oiga tú. Pepe, ajá, está, 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 está. Y temí. Ja. Amón, veu, sema la gente, Pe. Sema, jandino, no. Vango, profesor Ramón. Esa es caca tú. Ya me habla de propuesta. Apecea muy, ya. Mamina. Fema, ya mina, coba arcoiris. Industria alimenticia. Ongre, coba o pay chaguaba. Cojirú morotía. Pepe, y. Acocerú. Puntaba, a mué. A la gente. Todo el año, je, je, je. Hay potama o más, je, diciembre. Y que a tu ja, guaysa. A tantea, ma, pe, pan dulce. O peba. Ja, u a, pues, el año pasado, je. En baña. A mi, ya hueco. Ja. Estantea mintena. Ja. es como regalo, papá, mamá, señor empresario, en la canastita de navidad, empleado, funcionario, buen producto para los niños con amor, y ya sabiendo, hay muchas muñecas, y ya sabiendo, acá simplemente haces algo, entonces el tipo no, es tipo de cosas, lo que tenemos aquí tenemos aquí, haces una de las cosas, Internet sin problemas, haces una de las cosas, lo que nos hace, y se condicionaron de un plato un plato completo fruta brillantada uva pasa pero cuatro chips de chocolate un pollo y señor m estamos en poco de vida de balls. Esto es muy bueno que te agradezco, a mi me gusta mucho. ¿Tú ves que hay una vez? ¿Una? ¿Crees que había un momento? No sé, pero el mundo más le dio una copa. Es como si no ahí. Me gustaría hacer una copa natural. Es algo perfecto si no. A mi опять siempre te crees. Desde aquí tí. Cuando no te bebés, a mí me pasas bastante. Cuimos muchos. Para mamá, para papá, para la familia, buen día, ¿sabes? Está te amigas. ¿A qué? ¿De cómo hablo? Ya era mojada, ¿entendrán? Gracias. Señor camarógrafo, yo se apodieron a mi camarada. Yo, 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 yo. Pero uno, 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 un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. A ver, mi gran amigo, Juancito. ¿No? No, 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 no. No, 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 ¿no? ¿Qué es un pedazo? cuando se ha echado para mi querido productor de doble en el baile doble para dulce a plato arco iris con saco a producto por la hora con grecoba con navidad año nuevo ya una empresa familiar orgullosamente paraguay es el profesor que va a buscar urlán de de tres modalidades dado por arco iris y hay me macatu ya en el bloque de poja llana arco iris ríe pipe a este diálogo objetado pecho escribían debe a dar ya que último tiempo me está y creyó y la de diarrea a operar entonces yo le llené de la mitad peala masivamente oye llevo de la cueva en debajo a ver que tú pesa que no puede ser a moñan de guía y que bueno a pecar y director o el coina la añan de placa de japón a diarrea de entonces que también ya este ya compartido y un día para ya se llama oiga tú pero a pe la diarrea es un problema digestivo que causa de posiciones líquidas y acuosa ya en debe a pe a justamente o causa ya en de mucha incomodidad da ya hay nadie guste y napea al fondo a la derecha le dejábamos a lleva a me hachare entonces pe a en la ipona y la arete y ya huele como porque yo producía vi deshidratación y en debe ya hidratada la mitad pero va a la causa ya en tener que nace antes alimento vencido y que tuya útero alimento ves ya cuya o pasa la maina upea mala alimentación javi presencia de elementos tóxicos en el organismo algunas cosas y peñan de ere tepe japea que tiene forma de defensa del organismo lleva venían del cuerpo y oñe defende janguape bacteria y microorganismos y supea y justamente presencia de microorganismos peñan de ere tepe y peñan estómago entonces un día y napea las causas ya y supe pero a mí que vea que ya pula mitad porque al co y sin igual huere coña debe la solución de daña compartita la peña de pantalla compartida y supe de bebé ya huere comagina va a peca tú ya ua ya va a pepe tigue ya le como dos tres días tema de peicia ya calmaja no haya solucionado por supuesto ya hará ya consultaña de doctor cuera pero coba tiene alternativa ya bueno pete iba te de manzanilla un saquito napea y napea ya huere co justamente te de manzanilla a opea co y ponete mi para el estómago jaya y co ama a ver y pe ya he hecho peina un saquito minte pe a opea te línea de te apu y tepe ja upea y moco y java hay botada a ver y pey co a mí pe a lo más nuevo apu y tepe un jengibre en escamas a opea 10 gramos no teñamo iban a 10 gramos por litro de agua y esta base a un pepe ricos y c a y pe y ponada pe jengibre y na para el estómago a pe coli títera bella es supeina gastroenteritis y en de llave ron peja de petirés y nape de diarrea a upey hojas de guayaba va a papi aje yande de pe hojas de guayaba ni astringentes y supe pe a pe justamente hoy ojo co a pe tigue un día ja upe ya huere co a de una pe a lo más nuevo apu y upey ya huere cobe último pe a de un saquito te negro ja pe a ure coa y arco iris en todo los supermercados almacén ja despensa reyujupa y te ta y aja la solución arco iris beso a moye yende ya nene de nonde pe taja eja eva niemo jarendrape diarrea tide ya yo coja agua ni a combate jangwa haye te de manzanilla un saquito pe a yoima jengibre en escama upe a 10 gramos hoja de guayaba upe va ya huere coa y nape hay que a tu 10 gramos a ve y ja te negro que a tu un saquito ya mohio a 4 upe aña combatita la diarrea tide coisa ya huerua coa la opusión que tiene receta eh coa pe guanaba ja upe y la cereza y seiko añe el cpm a ve y p lo más nuevo de arco iris hojas de guayaba a pe allí por ue ya que tenían de receta ve a upey ya huere co valeriana jengibre en escama semillas de aguacate ya huere coa y mi 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 que se iba a sube de manzanilla pese a ve y cedron capi y ja hupe cuevo eh salvia a ve y o niba y bupe a baja e mezcla de hierba medicinales de arco iris coa baja e roguerua pm coeste ya co parte de poja ya na receta de arco iris o propone bañan de bae pape ye ya 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 no coa pete pe y sañan botu coñan de bloque de poja ya na de arco iris a sube vete sepo a ipo tira ya na na eta iteire aiko neta püina ma en buku a sube vete sepo a pe al de fernando ay que la tema entende a la industria y la invento o cambiar la ser humano en la época de ya esube industrial primera época industrial segunda época tercera época la actualidad la virtualidad la digitalización la fibra de vidrio la plataforma y si señor un pe a ambos de toñe púruma cunicompa ekoa aquí con las computadoras cierto ayer y ganta a la chico era miniatura miniatura paitego macron celular tema a bueno o cambiar o cambiar la época la tiempo entonces pandemia la enseñanza las redes sociales completo con el celular actualizado, la tecnología, entonces hay un cambio total. La tarjeta de tarjeta es efectivo. El cambio de cambio para el mundo. Hablando de UPA, profesor, justamente en el diario digital, se han dejado seis drones. Hablando de tecnología, seis drones, se han controlado, el mapa, el pirata, la electricidad. ¿Tecnología? Tecnología pura. Ellos investigaron los pilotos. De hecho, el drone, se han manejado. Antes de pensarlo tanto, con la sensibilidad, luego se agrega y volvemos a Thai. También se han controlado. está más a un pérdico no hay de discutir porque con todas las pruebas totalmente o imprimir digitalmente a veras de las pruebas de que tomó a herenda ya pues entonces china pensado muy japón pensado muy la grande potencia totalmente entonces ya depende este esto es lo que me revienta a plana ahora un tiempo digital la digitalización comprobadas así mismo país entonces es bueno gente es el cliente de juegos y lo mismo el día cañizame en el japón es justamente este hablando de hierbas medicinales de actualidad arco iris profesor corta esta año de la pp ya sabe tanga pecatú envasado nuevo envasado en mi tradicional fuera pues te ve las bellas a varios productos pero ya sabe línea de este verde rojo y negro ya extraña y nave y peña me almacen y ppp de ocha caña de envasado para yo soy yo soy una y yo soy una блок por su vida ya yo soy a mi aguante de po jamás jdbe vengo en mi pero a esa fija y acción de que llego mamá bues ya que acuerdan pa de bb digo ni baités cuando la tuvo azúcar contra tengo la es según cáncer primero muerte a segundo tu eso hay algo en este tipo para el secreto final un día concha peguera pero peguen ya huele copa más arco iris el pein de que ha hecho con agua tradicional cuera apunté y por la bota ya hay cual me llama pe jengibre en escama profesor en escama en escama cuciena en tuya se va a igualar arco irio huele coja de jengibre pico pe en polvo pico y papu ireba a un pesaco en rodajas de sube lleva pesa la en escama de sube pesa o loñan de de aribo púrpú pico aribo púrpú pete y cinco a diez minutos a 15 a 15 en ya cola y niñamos a petir y un milla úteras ya ya foto y salmo con los mismos tícatura muy heladera pe jaupe y de acuerdo a la rico tener y en el día y que tú peguen te maneja servir en la vela de sube y para cumplir tipo te tenemos y te tendí up en marcha pe jaupe ya ya podemos ser pepe y oye de mba de de cupe o tongo oorreco pito de indicación móvil gramos por litro de agua pecas tuye por de a completo y te la información oarco iris con la tecnología de peixas tamón beominan de la propiedad curativa huele coa jengibre en escama por ejemplo lleva ella de una combativa dolores de estómago a veces y en debe de pedir ayer es apriante ya guardé con náuseas y en debe a sensación de malestar en el estómago y en debe de inapé ganas de vomitarse antes de vomitarse ayer es a vomitarse y entonces cobre un poco para 35 a 10 minutos a pez y cuere lo natural de este está totalmente y químico un misa anteña de un hombre ya no hay llevada de la ciencia y lo químico o playa grave imagina pero con la naturaleza o me añade de arco iris o pecha jengibre en escama entonces peaco a la bella huelga o peabro y te vi a ambos y te dañó en lo más nuevo de arco iris super pepe o se cañan de hojas de guayaba de algo esta propiedad curativa por el cobroso valeriana y esa pregunta ya que ponga que tú y la morina de insomnio y sube y que tú a ver jengibre en escama que teña y se milla de aguacate o pingüín pecha coje es audio en mi que es su mezcla así como a gente va a upear semillas de agua acá de jeje iba ya debe está en batye con pega ningú que a cheve pelicuadora toni móvil o gastar tener tipo que su upe y ya está a pe y pere un poco como a raya a o rosa le esté pero a beja o fácil y tapamelo a pego a arco iris como iba mañana vellas ante maya wero supermercado está eje hay jao pey la nana almacén y bingo y productos para repostería, torta, relleno de torta, bebés varios productos, bicarbonato de sodio, chocolate en polvo, bebés azúcar impalpable, línea de té, por supuesto, diferentes tipos de salsa, profesor, para diferentes tipos de carne. Excelente, ya voy a ver, y tengo un poco de carne, y ahora vamos a hacer un poco más de 100 productos, y ahora vamos a hacer un poco más de 100 productos. Bueno, gente, hay un producto que hay un innovación, y ahora vamos a hacer un grupo Arco Iris, Agroalimentos, Sociedad Anónima y Productos Santos Remedios, mezcla exclusiva de Pocaña, profesor. Bien, excelente, entonces, en Yujuta en todos los rincones, hoy en Yujuta, Arco Iris. Y y que este es el profesor de Yujuta, o ahí cuando, por ejemplo, ya trata de una presión alta, digestivo 1, 2 a 3, ya hueleco, problemas hepáticos, ya trata de una sedante natural, y su pe, y aveína pe, problema antiinflamatorio, que dice, antiflatulento, adelgazante, aveína de, ya huele y una de peso. Enamoramiento de Yujuta. Hoy me va a la cojina, en mañana, es la cantidad de productos. Acheco, enamorado de la vida, ayúje, así señor, la pe, vemos pupú, pues, o ahí antiparasitario, colesterol, le tratan, ¿no? Le pico, a la cero, va, pirú, este de hija, huele, alegrasante, sebo, y, a, le coche, huele, ese es la, para cada cosa, para cada cosa, profesor, ya huele, coñaína. Bueno, el pe, ahora, pues, cuá, a mí, para, cuándo, le, cuá, a, sacó, le, cuá, inda, de, tubo, frasco, dosificador, sí, 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 la información por gramos por litro de agua de indicaciones de enfermedad de por ejemplo manzanilla tuvo frasco dos indicador de arco iris una empresa familiar orgullosamente para la música a jueves del recuerdo al vino quiñones pero seco a jaimín te escribió a pepe de dominante de ima pero el coa vive Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.